Por un lado, dos docentes fallecieron cuando regresaban de Rawson de participar en una jornada de protesta. Regresaban y fallecieron. Claro, quienes acampaban frente a la legislatura, Roxy, entonces reaccionaron contra la policía cuando se enteraron de la noticia e incendiaron el ingreso a la legislatura. Pero además el gobernador dio aumento para sí mismo. Sí, 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 increíble. Dos, los enfrentamientos con la policía, los destrozos, incendian la puerta de la legislatura, los reclamos, los docentes que no cobran, los estatales que tienen retrasos. Y en el medio de toda esta crisis, lo peor de todo que es la muerte de estas dos maestras, claramente, en un accidente de tránsito cuando volvían de la otra protesta. Los docentes que se habían trasladado desde el Ministerio de Educación hacia las puertas de la legislatura. Bueno, el incendio y en el medio este hombre que decide auto-aumentarse el suelo. Sí, envió un proyecto, Arcioni, ese es el nombre del gobernador que fue reelecto en junio con el casi 40% de los votos. Envió un proyecto de ley a la legislatura para que los funcionarios políticos, solo los funcionarios políticos, tengan un aumento. Él propone darse a sí mismo un aumento del 100%, el último escalafón político 25%, para que se note la diferencia. Claro, esto como vos decías, Roxy, en un contexto donde los maestros no cobran y los estatales cobran escalonado, y los maestros, las escuelas llevan ya nueve semanas sin dar clase. Claro, no hay clases, atención, a ver, no hay clases. La provincia incendiada y este hombre que manda un proyecto para auto-aumentarse el sueldo y a todos los funcionarios políticos el 100%. Cuando además, como promesa de elección, él le había dicho a la gente que le iba a aumentar el salario. No cumplió, paga en forma escalonada, pero además se quiere aumentar su propio sueldo. La verdad que, de alguna manera, está provocando este clima de muchísimo, muchísimo malestar que hay en la provincia de Chubut. Hace 10 días, Arcioni estuvo en el gobierno nacional. El gobierno nacional salió a darle una partida, un anticipo de coparticipación, 1.300 millones de pesos. Pero bueno, Arcioni no termina de pagarle a los estatales.